Salen pocos y no avanzando con más toneladas melodías están enviando un corredito bonito se llama El Negociante es lo más nuevo que tenemos para ustedes de partos y medios de banda la floreña H&M y viejo de lo más nuevo para ustedes oigan Dicen que soy engreído y arrogante no soportan verme puro palenar soy honesto y trato de portarme bien con mis amistades siempre estoy al cien no le busquen porque pueden encontrar y me empiezo a por tu armar ¡Eso! Desde el pleno me ha gustado la aventura los favores yo se los pido a San Juan tome los consejos que quise tomar y siempre tome el ejemplo de mi amad hoy me siento fuerte y sumamente rico cuando estoy junto a mis hijos me da igual si no le gusta el de tatuar no me importa andar quedando bien con nadie me ha arriesgado y me ha tocado ganar y en las puertas nada me ha salido mal es que así somos los buenos negociantes y yo soy ángel del mitad ¡Ahí le va compadre! ¡Cállate lo que ha sucorrido viejón! ¡Seguimos adelante! ¡Bola sonoreña! ¡De mis píter bucío sonora! ¡Qué estoy que loco viejo! ¡Ven! ¡Bola sonoreña! ¡Bola sonoreña! ¡Bola sonoreña! Y en las calles también me las digo Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que deje allá en Zacatecas Yo le he hecho un juguete dorado Y en las calles se quedó el karma grabado Así como también me graben la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros para gremir Por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me han tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro sin hacer mencionar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Saben más, sé qué vemos cómo haciéndose Llegamos del negociante Tenemos corritos para ustedes De todo tenemos para que vean Para que sigan continuando esta noche por acá Así que seguimos adelante Con más de la semana La soledad y la hiperactiva con H pues viejo